Este segundo número de Limac 2 para nosotros ha representado un reto importante porque ha tenido que abordar el tema de la conservación del patrimonio. Es un tema de urgencia. Ahora que estamos en esta época de verano y estos huaicos que van arrasando nuestras ciudades, nos hacen entender que efectivamente la reflexión en torno al patrimonio, a la conservación de aquello que significa la historia del país a través de la arquitectura es una reflexión que debe ser permanente y constante en el debate universitario. En este segundo número hemos podido contar con la colaboración de un grupo de profesores de la universidad que se dedican a la investigación en temas de conservación, sobre todo en temas que tienen que ver con la conservación del patrimonio edificado en las ciudades peruanas. En segundo lugar tenemos el aporte de profesores invitados de universidades de Italia y de España que han podido ayudarnos en esta búsqueda de las reflexiones permanentes de la conservación a través de temas particulares de sus propios países y que puedan tener un punto de conexión con nosotros. Y por último hemos tenido una parte de la revista que ha sido resuelta en base a las reflexiones de los estudiantes más avanzados, tanto aquellos que están finalizando la carrera como algunas investigaciones de tesis que se han podido plantear reflexionando siempre en la arquitectura del pasado. Por lo tanto estos tres componentes, profesores de la universidad, invitados de universidades extranjeras más el grupo de estudiantes conforman un paquete de reflexión sobre la actividad conservativa peruana que creo que va a ser importante para el debate que va a suscitar esta publicación en los próximos meses. Así que estamos muy contentos que este material llegue a todos. Vamos a tratar de impulsar que esto efectivamente sea un material de trabajo en todas las universidades destinadas en el Perú a conservar el patrimonio. Cuando empezamos la revista pensábamos muchas cosas, la primera es que queríamos un nombre que se vinculara a nuestra universidad, la Universidad de Lima, que es la Universidad de la Ciudad y nos parecía pertinente utilizar el nombre más antiguo que es de Limac, que es el oráculo que había antes de la llegada de los españoles y que da origen al propio nombre de la ciudad y al río que la recorre y que significa el hablador. Y creo que eso también tenía que ver con lo que esperábamos de la revista. Que sea un medio de divulgación y que nos permitiera a través de ella que nosotros pudiéramos expresar nuestros puntos de vista. Otra de las cosas que se plantearon en su diseño fue que cada número sea temático. El primero se dedicó específicamente a la enseñanza de la arquitectura y este segundo número nos pareció pertinente dedicarlo al patrimonio. Y estamos preparando ya el tercer número que estará dedicado a la vivienda y el cuarto que está dedicado al espacio público. Entonces el proyecto va avanzando. Y otra de las cosas importantes es que cada uno de estos números tiene un editor. En este caso le ha correspondido a Martín Fabri, que es un arquitecto especialista en temas de conservación del patrimonio edificado y de centros históricos, que tiene a cargo los mismos cursos dentro del área de historia de la carrera. Y nos parecía muy pertinente que él llevara adelante este número. El próximo estará encargado el arquitecto José del Carmen Palacios, que es un arquitecto estudioso del tema de la vivienda. Y así como lo ha manifestado Martín, nuestra revista va recogiendo investigaciones, va recogiendo aportes, tanto de los que hacen nuestros profesores como profesores externos. Y eso creo que nos enriquece muchísimo. Así que bueno, esa es un poco la idea de este proyecto, un proyecto que alcanza su segundo número y esperemos que muy pronto estemos ya presentando el tercero y el cuarto que están en preparación.